Quiquei tiene algo que decirle aquí a su público Público que le esperó, que lo aplaudió, que ha escuchado y que ha bailado sus canciones Hombre quiero decirle que muchas gracias antemano pues Disculpe los inconvenientes, hoy yo estuvimos en Santo Marte No es costumbre mía quedarme durmiendo hasta tarde Camino con padre flaco me invitó a su casa hoy Señoras y señores con ustedes el acordeón muy bien digitado de Goyo Viedo Y canta la voz revelación del año 2016 El Quiquei Díaz ¡Goyo! Doctora Zaldana Branco Si yo hubiera sabido que una vez más tarde una niña Con el correr del tiempo se fuera a pasar de cerveña Tal vez me hubiera hecho mi casita junto a la de ella Pero evitando existen tus sufrimientos en la vida Ayer la vi de cero y la veo grandota y tan linda Capaz de hacer feliz el hombre que ya se decida Padre Juan, 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 el negro magro, los amigos, los tíos, el mío Tengo momentos en que abro la boca para decirle unas cosas que llevo aquí dentro Y en el instante también me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se tola Bendito sea mi Dios, ve como estoy Viviré en esa forma de vivir Bendito sea mi Dios, ve como estoy Viviré en esa forma de vivir Por la misma razón me voy a ir Sin decirle a ti por donde voy Iré a pasar bien lejos mi dolor A donde tan es el pa' mi sombrero Brito, atento, José, sárate Adelante Adelante Vaya Y ahí levantamos Al príncipe Andrés Camilo Peña de la Hoz Ya nos va a quedar cuatro Todo el sentimiento Le doy yo Oviedo Primo Robertico de la Hoz Aron Chabaleta Durazo Dices cuánto millón de nadie yo después de tenerlo Parate de a mi lado a la mujer de mi simpatía Pero como es el pobre claro que yo no puedo hacerlo Veré con Dios y puedo darte el corazón, vida mía Pero como es el pobre claro que yo no puedo hacerlo Veré con Dios y puedo darte el corazón, vida mía Un momento sin que abro la boca para decirle unas cosas que llevo aquí dentro Y en el instante también me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se enoja Bendito sea mi Dios, eh como estoy, vivir en esa forma no es vivir Por la misma razón me voy a mí Y de Chile a ninguno no me voy Y a pasar bien lejos mi dolor A donde está mi ser tan finso, hombre Y el único que salve Es mi compadre El fin, venga Mi compadre Armando El fin, ahora tío Oye, espérate Vámonos pa' acá, hombre Te veo que Jesús Y Bessi Liliana Los hijos de la bomba Oye, Wilker García De Baranquilla, mi compadre Wilker García De aquí, Wilker Wilker y el de Mora Coyos Coyos Papá de Blanco, ¡sale!